Bienvenidos al Gran Premio de España, ahora sí, bienvenidos a la trayectoria con Puerta, chicos. Madre mía la que se viene hoy. Tengo muchas ganas de ganar a Puerta aquí en España. Un circuito que para mí es de mis preferidos. Atención que tenemos apuestas también de bastantes fotocoins, ¿eh? Muchas gracias, Encase, por ser nuestra primera vez aquí en el canal, por ser avispa y transformarte. Así que un placer, tienes muchas ventajas, entre ellas participas en el sorteo del volante Logitech Pro. Un volante Direct Drive, pedales, volante y base, todo junto, ¿vale? Así que ponen en el chat exclamación ticket para, bueno, para participar, ¿vale? Entonces voy a poner una apuesta por aquí, por el directo y será ganamos a Puerta, ¿vale? Va a ser la apuesta en carrera, obviamente. Un segundito. Será ganamos a Puerta en carrera. ¿Por qué no? ¿Vamos a salir últimos? ¿Sí o no? Vale, os dejo 20.000 fotocoins para apostar. Y las apuestas que duren 10 minutitos. Ya podéis, ya podéis apostar, ¿vale? Así que sin más dilación, estamos a punto de hablar con Puerta, que estará preparado ya. ¿Qué tal foto? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, nervios, eh! Mi gran compañero de equipo. Venga, vamos a trabajar juntos para conseguir buenos puntos para el equipo Williams. ¿Vamos a trabajar juntos o no? ¿O separados? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo estoy por delante tuya en el Mundial. Quiero ayudarte. Me siento generoso esta tarde. Y quiero trabajar en equipo. Quiero conseguir la posición mayor posible en el campeonato de constructores. A ver, tengo que decir que estás tercero detrás de Verstappen y Hamilton. Y como no nos ayudemos, vamos a perder ya el tren del Mundial. Y sobre todo de Verstappen, que está a otro nivel ahora mismo. Yo quiero ayudarte, Foto. Vale, va. Yo quiero ayudarte. Hoy tenemos que hacer trabajo de equipo, entonces, ¿no? Hoy estamos... Eso es. Vamos a una. Vale. A ver qué dura esto. A ver qué dura. Dura dos curvas. Por cierto, teníamos problemas de refrigeración de la caja de cambios y todo esto. Hemos tenido que hacer algunos cambios en el motor. Parece que ahora está bien, pero tampoco me fío, porque de repente se puede liar, ¿eh? Pero bueno. Vale. Yo he cambiado partes del motor. Sí, yo también. Va a estar solucionado. En principio, no pasa nada, porque como salimos últimos, tampoco vamos a perder mucho. Y bueno, una carrera al 100%. 66 vueltas, que son 33 por 2. Yo no digo nada. Eso algo quiere decir, ¿eh? Eso sí, pero no se puede ganar dos veces. De aquí solo va a salir alguien ganador. Yo creo que en España tiene que ganar uno de nosotros. Es el momento. Hombre, se te dan previo de casa. A ver, si no ganamos aquí, ¿dónde vamos a ganar? Ya. Con la afición. Sí, en Mónaco. Bueno, en Mónaco ganas tú, ganas tú siempre. Es verdad, es verdad. Hoy soy el rey de Mónaco. Por cierto, antes de empezar la carrera quiero decir que hoy, después del directo de la trayectoria con Puerta, anunciaré los participantes del 100% de mañana. Mañana hay un 100% de streamers a las 10 de la noche. ¿Puerta estará invitado? Sí o no. ¿Nunca ha participado en ningún 100%? ¿Creéis que esté? Si en el chat decís mucho que esté, me lo pienso, ¿eh? No lo sé. No lo sé seguro, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que mañana qué hay? Mañana hay un 100% de streamers. Sí, 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 sí. Yo no digo nada. Me lo tengo que enterar. Y estoy a apuntar a lista, ¿no? De participantes. No lo sé. No lo sé. Todavía. Ahí va, mi vieja. Depende también. Me tengo que enterar aquí en el directo con toda mi gente delante. Madre mía. A ver, van a haber pilotos muy buenos, pilotos muy famosos y pilotos compañeros del Fórmula 1 y streamers de calidad. Así que, ¿tú crees que tienes lo que hay que tener para estar entre ellos? Pues hoy me lo tienes que demostrar en pista, ¿vale? Venga, hecho. Si quedo por delante tuya, me tienes que invitar sí o sí. Ojo, eh. Y si quedo por detrás, te lo tienes que pensar por lo menos. Vale. Si quedas por delante, entras. Si no, no. Hola, hola, hola. Así tienes que ir a saco, ¿eh? Pues vamos a performear a tope. Vamos a performear. Perfecto. Pues yo estoy a tope ya, ¿eh? Cuando tú quieras. Dale, dale al start. Le damos ya a carrera y empezaremos. Dame un segundito foto y saludo a toda mi gente que se está conectando en estos momentos. Te muteo un segundo. Perfecto. Chicos, bienvenidos a todos también aquí al directo. Estamos en Twitch, en YouTube y también en TikTok. Estamos en todos los sitios. Vamos a empezar una carrera que va a ser muy divertida. Ya sabéis que con Puerta las carreras siempre son divertidas. Hacemos un buen tándem en Williams y creo que se viene muchas cositas divertidas. Y carreras como la de ahora que va a ser, sobre todo, a intentar luchar por la victoria. BayDavid, a las 9 anuncio los pilotos del 100%. No sé si te quieres pasar por verlo. Sería bien que estuvieras también por ahí. No digo que vayas a estar, pero es importante. ¿Por qué salís último siempre? Porque nuestro coche no está para más. No está para más. Es un coche que no está para más en Quali. Y bueno, es lo que hay. En Quali no va el coche. Nos da problemas. Y ya está. Saludo a toda la gente de TikTok también que está por ahí. Bienvenido a Nitram. Bienvenido también a Edu. Vamos, vamos. Le damos ya, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Ay, ay, ay. Yo le he dado ya. Faltas tú. Vale. Ahí la estrategia. Ahí la estrategia. Ya sabéis que la estrategia aquí siempre la liamos un poquito. A ver qué hacemos con la estrategia. No sé qué hacer, ¿eh? La verdad. No sé qué hacer con la estrategia, chicos. Ahí tenemos los puntos de recursos. Que bueno, por cierto, estamos mejorando el coche para que no estemos últimos. Pero bueno, en Quali siempre salimos últimos. Vale. Perfecto. Medio duro, blando, medio blando. Uf. Demasiado. Lo veo, ¿no? Ya me están un poco chivando tu estrategia y todavía no te has puesto ni a hacerla. No puede ser, ¿eh? Telepatía. Ya la saben. Yo creo que es antipatía. Tú me tienes antipatía. Te están leyendo ya la mente. Ya mis seguidores ya saben lo que vas a hacer, foto. Sí, 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 sí. Es que eres muy predecible. Soy muy paquete también. También, también, también. También, ¿eh? Australia no se me quita de la mente, ¿sabes? He soñado con ello, ¿eh? He tenido bastante pesadilla. Bueno. Mira, nos comenta por aquí Anastasia, Anastai, perdón. Muchas felicidades. Esta serie es tremendamente divertida. Grandes. Chicos, bienvenidos al Gran Premio de España. Bienvenidos al cuarto Gran Premio, si no recuerdo mal, de la temporada. Hoy es uno de esos días en los que los Williams tienen que ir arriba porque somos dos pilotos españoles que corren en casa. Un circuito que nos conocemos al dedillo. Aquí se han celebrado siempre los entrenamientos de pretemporada, aunque ahora se hayan ido a Bahrein, pero estamos con muchas ganas de dar el todo por el todo y de que Puerta y yo podamos, por fin, tener una carrera de piques sin incidencias y, sobre todo, con, bueno, adelantamientos al límite. Ahí tenemos la parrilla de salida con la primera posición de Checo Pérez, que ha hecho la pole. Atención, los Red Bull, que están muy fuertes. Segundo, Max Verstappen a 0,1, el piloto de Red Bull, que, bueno, va líder del Mundial, destacado. Hamilton, tercero, cuarto, Russell, quinto, Sainz, sexto, sorprendente, Piastri, Norris, Valtteri Bottas, después tendríamos a Fernando en novena, décimo, Nico Kulkenberg, Sunoda y Wan Yu. Tendremos a Leclerc, muy atrás, penalizado, Lance Stroll, Ricciardo Magnussen. Atención, que acercamos ya hacia la posición, los dos al pin detrás y, atención, FotoRacer por delante de Puerta. ¡Salta la sorpresa! Tenemos a Foto delante, se nos ha colado. Bien, 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 bien. Foto, 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 salimos los dos en la última línea de la parrilla. Ahí estamos viendo a Stroll, Puerta, ahí está el tercer clasificado del Mundial, con 31 puntos. Recordemos, FotoRacer en la undécima posición, en la general con seis puntitos. Vale, vamos a ver estrategia. ¡Ostras! Lo que me pone aquí no tiene sentido. Una cosa, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo que tres blandos de inicio, tío? ¿Qué se han fumado estos? También pone lo mismo, ¿eh? A ver, ten en cuenta que hay mucha degradación aquí en España, Foto. Temperatura de la pista, 34 grados. Temperatura del ambiente, 26 grados. Va a haber muchísima degradación. Ya, pero... Clarísimamente, esto es dos o tres paradas. Yo creo que si vas a dos paradas, tendrás que por lo menos meter dos medios. O un duro y un medio. Sí, a ver, es que si no, no tiene sentido. Vale, yo creo que lo tengo, ¿eh? Yo creo que también. A ver, mis espías, a ver si me chivan un poco la estrategia de... No chivéis, no chivéis. No chivéis nada, chicos. Me cago en todo. Que estoy aquí curándome la estrategia. A ver, alguien me chiva la estrategia. Muchas gracias, Nachito, por la sub, grande. Un ejército de espías. Sí, sí, tengo un ejército aquí interesante. Bueno, yo ya lo tengo, ¿vale? Yo también lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Estás preparido? Estoy preparido. Perfecto. Pues vamos allá, ¿eh? Ahí tengo miedo. Siempre tengo miedo, ¿eh? Cuando vamos a empezar. Siempre tienes miedo. Es que la salida... Recuerda lo que pasó en Bahrein. Recuerda lo que pasó en Australia. Sí, sí, recuerda. Tengo recuerdos y pesadillas. Vamos viéndolo, Antro. Yo estoy... Fotorazer. Vamos a trabajar en equipo. Te tengo justo a mi izquierda. Voy a ir bastante cauto en la primera frenada. No quiero tocarme contigo, obviamente. Vamos a intentar llegar a las posiciones de cabeza. Y, bueno, intentemos jugar en equipo. El piloto que mejor posición tenga y que mejor estrategia tenga, pues que vaya liderando y, sobre todo, no molestarnos. Vale, perfecto. Lo veo, lo veo. Vamos a ver si podemos ir subiendo poco a poco posiciones, chicos. Se viene. Tenemos vuelta de formación, primero de todo. Ya sabéis que saldremos últimos. ¡Atención! Primera cosita del día. Primera sorpresa. Todos con Blando y Puerta. También ha seguido la estrategia del resto. Y nosotros... Vamos con el medio. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No he visto todavía ni tu estrategia. Pues míralo, míralo porque vaya tela. Chicos, pongo este volante porque el Williams tiene este volante. Vas con el medio, ¿no? Voy con el medio, sí. Vale. Ojo que vengo con el Blando por detrás. Ya, ya lo sé, ya. Puede que tenga un mejor arranque que tú y hay muchos metros hasta la primera frenada foto. ¡Ay, tengo miedo! He dicho que te iba a respetar, pero si salgo los primeros metros más rápido que tú, te intentaré tirar el coche siempre respetándote. Pero, ojo, porque hay muchos metros hasta la primera frenada. Lo sé. Bueno, bueno, bueno. A punto ya de llevarme puesto a foto. ¡Ay, que está haciendo foto break test! ¿Pero qué dices, tío? En la vuelta de formación. Lo habéis visto, ¿no? No, no. Puerta ciego. ¿Qué dices, tío? ¿Lo habéis visto, tío? Eh, foto. O sea, me has engañado, tío. No, no, no. He dicho, sí, sí, vamos a trabajar en equipo. Pues a punto de llevarme puesto a foto de romper el alenón delantero. ¡Qué disparate foto, tío! Ha sido culpa de Ocon, ¿eh? No me creo nada, ¿eh? No me creo nada de foto. Hombre, yo lo que has dicho de que como vas comprando vas a tirar y vas a dejarme aquí solo, pues ya no sé qué decir. Ya ha empezado mal la cosa. Hemos durado ni la vuelta de formación, ¿eh? Madre mía, has lavado los frenos ahí. Ahí, madre mía. ¿Pero qué es esto? Los coches de choque con foto. Va a venir el hombre del saco a por ti. Más sucio que Hamilton, decían por aquí. Te digo que ha sido Ocon, ¿eh? El que ha pegado un freno hace un poco extraño. Bueno, encarando ya la última curva nos vamos a colocar en nuestras posiciones de salida. Pista de despe... Chicos, lo sé, pero Williams este año es el 23. ¿Dónde estoy jugando yo? ¡Foto adelantando Ocon ya! ¡Adelantando Ocon! Tiene muchas ganas, Foto. A ver si se salta el semáforo. No me lo salto ni de coña. Disposición de la parrilla. Se empiezan a encender las luces. Tres segundos y arranca el gran premio de España. Gran premio de casa. Por delante, Fotorazer. Salida. Vale. Buena salida. Uy, se ha quedado uno parado. Se ha quedado la ida, ¿eh? Sí, se ha quedado un poquito tinky-winky. Sigo la aspiración de Fotorazer. Uy, ha frenado mucho Riquiardo. Ha frenado mucho Riquiardo y casi rompo al herón. Vale, vale, subimos. Vamos al Curbón. Estoy encima, Foto. Sí, sí, sí. Tienes que... Espabila, tío, espabila. Tienes que decidir. Muy cerca, tío. Lo sé, lo sé. Me estás taponando foto. Es que es Gasly, míralo. Es que es francés, tío. Estoy aquí encajonado ahora mismo. ¿Encojo qué? Ahí estoy detrás de Stroll. Atención, vaya adelantamiento. Ya estamos con los toques, tío. Riquiardo es un poquito... Bueno, bueno, bueno. A Gasly. Cerdete, ¿eh? Hay que decirlo. Guau, cómo se nota que voy con neumático medio. Está muy frío el neumático. No me coge nada de grip ahora mismo. Venga, pasando por la curva Kamsa. Y llegaremos a la frenada de la curva 10. Atención, encima de Gasly por fuera. Por fuera Gasly. Me emparejo. Fotorazer que ha progresado. Se ha puesto decimoquinto. Y yo de momento decimoctavo. Llegando a la curva. Banco Sabadell. Fotorazer por delante. Parece que tiene ritmo. La presión de puerta. Se está quedando... Ha retenido, foto. Encima de Gasly. Vamos a la recta de meta. Vamos a ver porque ya me salgo de la aspiración. Somos un cohete. Adelantando al piloto francés. Me meto de nuevo en la trazada correcta. Vamos, vamos. Solamente tenemos delante a Richardo hasta llegar a Fotorazer. Yo tengo delante a Stroll que está ahora mismo taponado por Seunoda. Veo que alguien delante está haciendo tapón. Creo que es un Haas. Ojo a Richardo por fuera. Sí, es Hulkenberg. Por fuera, por fuera. Ojo que ya estoy encima de Fotorazer. Venga, foto. Te respeto, pero necesito que muestres ese ritmo. Mira. Si en las próximas dos vueltas no adelantas, al Aston Martin te tiro el coche. Te voy a enseñar cómo se adelanta, chiquillo. Mira, 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 mira. Fotorazer haciendo trazadas un poco erráticas ahí. Uy, que me voy. ¿Dónde va a foto a la grava? Es que soy muy de grava. Ahí está. Tiramos el coche por el interior a Stroll. Emparejados los dos en la curva del Staddy. ¡Cuidado! Uy, Stroll, me cago en él, eh. Es muy cerdet Stroll, eh. Va un poco de lado. Ve con cuidado, eh, al adelantarlo que puedes tener problemas. Yo se lo digo eso. No es que quiera agafarte, eh. Uf, qué colado, loco. Vuelta rápida. De Verstappen creo que ha sido. Me lo saco de encima. Tengo mucha velocidad punta con el Williams. Vale, buena. Decimo cuarto y decimo quinto. Los dos Williams progresando poco a poco. Vemos a Leclerc que también ha adelantado posiciones. Sería muy atrás por culpa de una sanción. Vamos a ver cómo va el neumático. Lo estoy cuidando mucho, eh. 4%. La estrategia del medio es buena. Con el ritmo que tú, Foto, eh. Nada, nada. More than you. Nada. A ver, te voy a dar de margen esta vuelta para adelantar a Sunoda. Si no, intentaré el ataque. Ven, ven, ven. Ven a mí. A ver si tienes lo que hay que tener. Vamos, tenemos DRS. Hay que adelantar a Sunoda, chicos. También tiene DRS él. Hulkenberg que ha frenado mucho a Leclerc. Pero ya le ha podido pasar el piloto de Ferrari. Y por ahora estamos manteniendo la decimocuarta, que está muy bien. Para empezar... ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Trompo! ¡Foto Racer! ¿Dónde va? ¿Dónde va, Foto? Primer trompo. Madre mía, tío. ¡Foto Racer trompea! ¡Ojo! Tío, el neumático medio... Golpe a la carrera al Mundial. Y ahora mismo el mejor Williams colocado es el de puerta. Vale, vas a flipar ahora, eh. ¡Foto Racer ahora mismo último! ¡Ojo! Vengo enrabietao. ¡Foto Racer! ¡Vengo enrabietao! ¡Buah! Se viene. Hasta aquí ha llegado. ¡Ese estará muy enfadado! Parece que Sunoda le ha estorbado el piloto japonés haciendo de las suyas. La presión. La presión de Carlos me pudo. ¡Qué bruto foto decían por aquí! Mira, mira. Voy a hacerte la vuelta rápida. ¡Hostia! Pero es que se va mucho. Tengo problemas de tracción. En algunos puntos del circuito. 3,2 a Ocon. Estoy cogiéndolos. Grande foto. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos al lío foto! ¡A cocinar! Estoy cocinando unos tallarines al pesto que flipas. ¡Ja, ja, 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 ja! Que ahora no te metas a ti también en la olla, ¿eh? ¡Venga, venga! 2,4 a Ocon. Llegando, llegando. Poco a poco estamos remontando, chicos. Sergio Pérez, 18. Vuelta rápida. Estamos muy pesados ahora con el coche. Va, estoy yendo al máximo, ¿eh? A ver si puedo hacer vuelta rápida. ¡Atención! ¡Vuelta rápida! 17,6. Es que he implementado todos los lers que tenía. Y estamos viniendo a por todas. Hay que llegar a puerta otra vez. Hay que llegar, chicos. Como sea. Esta carrera es nuestra. Tenemos que demostrar. Acabo de adelantar a Sunoda. Siguiente parada, Hulkenberg. Yo tengo a Ocon y a Gasly, los dos franceses. Que también en el juego van últimos como yo creo que van a quedar en el Gran Premio de Bahrein, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con Alpine. Que este año ha empezado nefasto para ellos. Vamos a ver porque ya estoy respirándole en la nuca. El neumático blando que va francamente bien. Abrimos el DRS segunda zona. Llegaremos a la curva de la Caixa. Aquí va a ser complicado. Vamos a intentar pegarnos en la última curva. Para intentar el adelantamiento a Hulkenberg en la recta de meta en la purada de la curva 1. Estoy emparejado con Ocon. Le adelanto. Bien, bien. Una posición menos para llegar a ti. Progresando por detrás. Encima. Encima ya de Hulkenberg. New Holland. Abrimos el DRS. Hulkenberg que se defiende. Me hemos burlado. Ojo. Emparejado con el piloto alemán. Llegaremos emparejados a la purada de frenada por delante de él. Clavamos frenos y para adentro muerde el polvo Hulkenberg. Qué bonita la lucha de puerta. Y ahora nosotros hemos adelantado a Gasly también. Vamos a llegar ya a la estela de Magnus en el piloto de Haas que está teniendo muchos problemas. Con ese neumático blando que empieza ya a pasar del 12 o 13% de desgaste. En cuanto pase del 20 será un mal neumático. Y yo por delante que tengo ya los dos alfa Romeo. Tenemos al pollito Joe. Un décimo. ¿Cómo que el pollito? Vamos a ver cómo se comporta. Porque está presionándole mucho a Valtteri. El pollito que se revela. Vamos, vamos. Tenemos a Magnus en pegadísimo. Tenemos DRS. Él no tiene. Hay que aprovecharlo. Vamos por fuera. Y le mostramos el coche por el interior. Le metemos el coche. Y adelantado Magnus en atención. Una posición menos para llegar. Me devuelve la... Buah, esto no puede ser. Me devuelve el adelantamiento. Interior en la curva del estadio. Uf. Y al final he pasado de milagro. Bueno, recta de meta. Vamos a por los dos alfa Romeo. Vamos con el Williams. Más de 300 kilómetros por la Joe. Atacando a Valtteri. Fuego amigo aquí. Fuego amigo entre los alfa Romeo. Llegan emparejados. A ver si pescamos aquí en Río Revuelto. Creo que se han tocado. Saltan trozos de fibra de carbono. Joe por delante. Y le ha hecho el lío a Valtteri. Llegamos al curvón. También estoy en el curvón. Tengo a Riquiardo delante. Cuidado, eh. He visto trozos de chapa, eh. Ha saltado trozos de alerón. Creo que de botas. Y Joe por delante. Flaco favor a su compañero de equipo. Bueno, bueno. Se le mueve mucho el tren trasero al finlandés. Ahora mismo sufriendo. Creo que está perdiendo algunos puntos de carga aerodinámica Valtteri con el toque. Sí. Está viendo ahí en el mapa el tapón. Y vamos a llegar, eh. Gracias a botas. ¿Te has quedado detrás de botas? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Es que Joe le está dando de res, eh. Y no puedo adelantarlo. Bueno, vamos a ver ahora en la recta de meta. Hay que salir muy cerca de la última curva. Qué bonito lo ha hecho ahí con Riquiardo. Otro a la saca. Decimos sexta posición para foto. Grande foto. Ya encima de Valtteri. Vamos a ver porque vamos a dar cuenta del piloto de Alfa Romeo. Velocidad total. Vamos con el cohete. Puerta Racing pidiendo permiso para despegar para el coche. Para el coche. Lo paramos, sí. Y me cuelo entre los dos Alfa Romeo. Nos hacen aquí un bocadillo al Williams. Un bocadillo de atún. ¿De atún con olivas? De atún solo, solo con atún. Pero sin hueso, ¿no? Sin hueso, sin hueso. Vamos, vamos, vamos. Estamos detrás de Sunoda. Viene Stroll también delante. Uf, voy a intentar adelantar, eh. Me tiro por el interior. Uf, demasiado complicado. Sunoda cierra muy bien el espacio. Foto, yo tendría paciencia porque yo creo que a partir de la vuelta 10 vas a tener ventaja con ese neumático medio. Tío, casi todo el mundo va con el blando, por lo que tendría paciencia y me cocinaría la carrera a fuego lento. Estoy cocinando, pero estoy adelantando. Sunoda que puede también caer. Uy, me devuelve adelantamiento aquí también en el estadio. Se ponen aquí muy intensos, eh, los pilotos cuando les paso. No me ha dejado pasar. Lo intentaré en la recta. Tengo poquito airs. Uf, delicado. ¿Tú cómo vas? Yo estoy a punto de sacarme de en medio a Joe de Reyes a despegar. Adiós, Joe. Hasta luego hasta la vista. Décima posición. Ya tenemos un puntito. Y vamos a pelear con los Gallos, con los Ferrari, con Fernando. A ver si podemos llegar a las posiciones de cabeza, a los Mercedes, a los Red Bull. El Williams que tiene mucho ritmo. La parada la teníamos prevista para la vuelta 17. Ojo. Vuelta 9, eh. Yo tengo 14% de desgaste. ¿Tú? Yo 17. Uy, tampoco tienes tanto. Hay mucha degradación aquí. Y ya vemos delante al Ferrari de Leclerc, a Fernando. No los tenemos muy lejos, foto. No, la verdad es que podemos acabar llegando, pero va a costar, eh, poco a poco. Toca cocinar un poquito. Tengo Astro delante, no tiene DRS. Voy a intentar adelantarle en la recta con el DRS y también con el ERS. Ahí está. Por fuera. Es complicado adelantar por fuera en la frenada. Esperamos un poquito más tarde. Dejamos correr el coche. Y ahí está la metida. La metidita. Buena. Décimo cuarto. Grande, 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 grande foto. Haciendo una remontada de las que hacen historia después del error. Y viene fuerte ahora. Viene fuerte el neumático medio. Parece que funciona. Y nosotros llegando al grupo medio. Los McLaren, a los Ferrari, a Fernando. Estamos a 10 segundos de la cabeza. Gracias, Caffel. Hemos tenido un error bastante gordo con ese trompo. Pero estamos recuperando bien la carrera. Y todo se va a decidir también con la estrategia. Ya sabéis que puerta en principio va a ir a dos paradas o tres. Yo casi seguro que a dos seguro, eh. No voy a hacer tres. Así que eso puede ser muy relevante de cara al final también. Carrera 100%. Quedan todavía 56 vueltas. Me estoy acercando muchísimo ahora. Menos de dos segundos con Leclerc. El Williams va francamente aquí. Bien aquí. En España, en el circuito de Montmeló. Y a punto estoy ya de entrar en zonas de DRS. Fotorraiser a cuatro segundos nuestra. Ojo, eh. Gracias, Caffel. Estás buena, eh. Estás cerca. Estás cerca. Menos mal que puerta dijo que iba a ayudarme, eh. ¿Qué quieres que haga, tío? Dejarme caer. No, hombre, no. Te he respetado en las primeras vueltas, foto. Sí, sí. Me tiraste una... Era más rápido que tú. Y te respeté. Me tiraste un plátano para que derrapara, tío. Un plátano, sí. ¡Vamos, vamos! Adelantar a Hulkenberg. No nos queda a Ers. Pero tenemos DRS. Él también lo tiene. Vamos a ir por fuera. A ver si podemos. Coger un espacio. Se aparta el Haas. Frenamos tarde en el 100. Y ahí tenemos. Derrapada. ¡Uh! Ha derrapado mucho el coche. Vale. 17% de neumático. Uf. Tampoco va tan bien, eh, el medio. ¿Y si lo aguantamos y ponemos un duro o qué? Ojo, eh. Chicos, quiero que me digáis cómo lo veis eso, eh. Poner un duro y ya está. Y terminar con un duro. Botas, décimo segundo. Ahí está. Los dos, eh, Alfa Romeo juntitos. Tenemos que adelantaros cuanto antes para llegar a puerta. Objetivo. Llegar a la zaga de puerta. No están muy lejos. Por delante, el grupo medio se están repartiendo aquí hostias como panes. Carlos, muy lento. Es una auténtica tortuga. Es el Citroën C15 de mi abuela. Por Dios, Carlos. Es el Citroën Picasso. Es que... Y viene el Bugatti Chiron. El Williams. Menudo cuadro. Menudo cuadro. Vamos allá. Atención, en recta. Adelantamos a botas. A tres segundos estás, foto. Estoy recuperándote, vamos, pero... Uy, ey. En recta no tiramos, eh. El Williams en recta no tiene velocidad punta, eh. Menos a mí. Me adelantan enseguida, tío. 3,0. Ahí está la distancia. Se puede ver ya visualmente a puerta delante. Está ahora mismo con problemas. Tiene un tapón de las mil maravillas delante. A ver si podemos llegar a él pronto. Dos segundos. Ojo, ojo, eh. Ojo que estás encima. Ahora parece que los McLaren adelantan a Carlos. Carlos tenía muchos problemas. Ha frenado al grupo. Y yo aquí ya detrás del eclair respirándole la nuca. A ver si consigo el adelantamiento. Uy, casi rozo el culo de Zu. Zu, 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 Zu. Zu culo. Zu culo he rozado. Chiquillo. El pollito, el pollito. El pollito pío. Ahí está. Dándolo todo. Vamos a ver porque van a comenzar las hostilidades. Carlos, que es un auténtico caracol. Pasando por la última curva. New Holland. Vamos todos con el DRS abierto. La boca abierta por Leclerc. Que me quería cubrir el interior. Atención. Llegaremos emparejados a la frenada de la curva. Uno. Tengo el sitio bueno. El interior para adentro. Me cuelo por la grieta. Canasta. Y por delante. Pelea entre los dos. McLaren. Llegamos al curbón. Y zafarrancho de combate. Aquí muchos coches involucrados en esta batalla. Yo no digo nada, pero... Fotorraiser ha llegado a la zaga de puerta. Solo nos separa Leclerc. Solo nos separa Leclerc. Vaya recuperación, ¿eh? Sí, sí. Vaya recuperación de foto. Parece que el neumático blando está perdiendo rendimiento. Y el neumático medio de foto que ha entrado ya en temperatura. Muchas gracias, Whisky. Grande. Vamos, vamos. Estamos tirando todo lo que tenemos ahora mismo en el asador. Leclerc va a tope, ¿eh? Cuidado que ha tirado de Ehrs y casi adelanta puerta en la frenada. Vaya grupito, ¿eh? Vaya trenecito está formando Lando Norris. Estamos todos muy juntitos. Procesión de coche. No sabía que estábamos en Semana Santa foto. Yo es que de santo tengo poco puerta. Es el... ¿Cómo le decían a Sunoda? El pequeño... Saltamontes. Ese no era. Vale. Tírate para la derecha, tírate para la derecha. Un poquito, un poquito. Ahí, ahí, hay que te coger el bufo. No te vayas, no te vayas. ¡Ay, ay, ay! ¡Fotorazer quiere atacar a puerta! Es el momento más caliente de la carrera. Buah, te voy a echar el coche y te vas a quedar loquísimo, ¿eh? No toques, ¿eh? Por favor, sin toques. No queremos daños. No queremos fastidiar a nuestro equipo. Ahora mismo puerta está con mucho miedo. Tiene miedo. Ojo, ojo que tenemos a foto ya encima, ¿eh? Tengo el neumático ya en las lonas. Esta noche... Respétame como yo te respeté. No me adelantes. Vamos a jugar en equipo. Vale, vale, va. A ver, demuéstrame de lo que eres capaz. A ver, es que con el DRS no puedo adelantar, foto. Tienes a Fernando adelante. Está todo el mundo abriendo el DRS, foto. Lo sé, lo sé. No la líes, tío. No la líes. Vale, vale. Vamos a ir con cabeza, por favor. Con cabeza, por favor. Vale, no nos estorbemos. ¿Tienes mucho ERS? Sí, sí, sí. Tengo bastante. ¿Cuánto es bastante? 0%. No, 0 no tienes porque no tienes la luz. Venga, New Holland. Vamos a por Fernando DRS. Foto detrás. Madre mía, es una prolongación. Foto. Uy, 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 atención. Viene por detrás muy fuerte. Viene por detrás muy fuerte foto. Alonso que ha tenido que ceder. Uy, por fuera, Fernando. Uy, que me voy. Ahí va, ahí va, foto. Bueno, 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 bueno. Adelanta, adelanta. Sigue detrás. Doble adelantamiento a Fernando. Fernando está ahora mismo en las lonas. Venga, pégate a mi cola, foto, y seguimos progresando. Vamos, vamos. Estoy en las lonas, 32 y 29% de degradación en los neumáticos delanteros. No sé si lanzar a Undercut, gente. 21. Los Red Bull se han marchado con los Mercedes, ¿eh? Fijaros, ¿eh? La distancia que hay entre este grupito y los primeros. Todo por culpa de Norris. O de Piastri, no sé quién ha sido. Qué liada, ¿eh? Qué liada, chicos. Vale, es Norris. Norris ha taponado muchísimo al grupo. Y estamos aquí, novena y octava, los dos Williams. Muy buena posición para nosotros, pero tenemos que progresar. Vale, vamos a esperar a la recta de beta, foto. No me tires el coche todavía. Llevo mejor goma que tú, ¿eh? Sé paciente. Tú sabes. Venga, vamos a por Carlos. Vamos a ver. Le damos a la batería el DRS, foto detrás, siguiéndome la estela. Carlos que me cubre el interior. Me voy por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Frenamos más tarde que él. Por delante, los McLaren, que se están dando hasta en el carnet de identidad. Norris delante. Bueno, foto. Foto es una lapa. Foto es una lapa. No consigo despegarme, foto. Yo, donde tú vayas, voy yo, ¿vale? Donde va ahí, va el punto. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos. Tiene mucho ritmo ahora. Sorprendente el ritmo de foto. El neumático ahora va de locos. Va de locos, sí. Después del trompo. Vamos muy bien, detrás de puerta. Tenemos los dos McLaren delante. Es el momento de ser inteligentes. Si tenemos que cambiar estrategia, se cambia. Yo tengo mejor neumático y puerta tenés que saberlo. Desde boxes ya me están diciendo. Pásalo, pásalo, pásalo. ¡Ojo! ¡Atención! Foto es faster than you. Tengo peor neumático. Vamos a ser inteligentes. Todo por el equipo. Dejamos pasar a foto. ¡Qué bonito! Ese gesto me ha gustado, ¿eh? Y voy a engancharme a la cola trasera de fotorazer. Tengo trasera y delantera, ¿eh? No ha sido muy acertado ese comentario. Muchas gracias, Palmieri, grande. Qué tío, tío. Por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Me has dejado pasar por lo del 100%? No, hombre, no. Vale, 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 vale. Si te hubiese dejado pasar por lo del 100% no tendría sentido. Porque me has dicho, solamente me invitarás si termino por delante tuya. Es verdad, es verdad. Claro. Tienes razón. Por ahora voy a aguantar aquí. ¡Uf! Por fuera. Casi me voy largo. Estoy recuperando un poquito de ERS. Sé que ellos tienen que entrar a boxes. ¿En qué parada? Bueno, ¿en qué vuelta crees tú que hay que hacer la parada? Yo creo que voy a estirar, ¿eh? ¿Sí? ¡Uy! 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 ¡Ya ha pasado! ¡Problemas de motor, eh! ¡Problemas de motor! ¡Problemas de motor! No, no, problemas de motor. Ya no te dejo pasar más. No, no, que ha sido problema de motor. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué problema de motor? Sí, sí, sí. Que se me ha engranado la marcha y que no funciona, tío. Bueno, bueno, bueno. Problemas de motor, tío. Con problemas mecánicos lo volvemos a adelantar. Bueno, 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 bueno. Madre mía, estamos perdiendo... ¡Box, box! ¡Box, box! McLaren, box, box. Box. Ahí está. ¿Dónde vas, foto? No sé, tío. ¿Dónde vas, foto, tío? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? ¡Parao! Vale, vale, vale. ¡Parao ahí! ¡Qué liada! Ha entrado uno de McLaren en Norris en este caso. Y nosotros deberíamos ir pensando en entrar, ¿eh? Bueno, al menos puerta, yo no Yo voy a estirar Estira, estira ¿Dónde vas, foto? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? A ganar esta carrera Y ya toca Vamos a estirar mucho el neumático medio Voy a intentar hacer una parada, ¿eh? De neumático duro Sí, 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 sí Yo creo que puedo, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿por qué no? ¿27%? Vale, yo sigo la estela de Piastri Vamos a ver, tengo el de RS Curva 9, curva Campsa Vamos con alerón trasero abierto Foto que se queda Ojo que foto tiene problemas ya con la degradación Es un piloto Que desgasta mucho el neumático Le gusta ir siempre al límite Y me recuerda a Hamilton en los primeros años De De trayectoria en donde Se cargaba los neumáticos Se los comía Piastri para adentro Ojo, cuidado, ¿eh? Creo que Puerta se está equivocando de no entrar, ¿eh? Nos ponemos Tercero Segundo y tercero Ojo, ¿eh? No, segundo y tercero Solo falta Pérez por entrar Solo falta Checo Pérez por entrar Ay, 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 puerta ahora mismo Tiene que decidir si parar o no Yo creo que quedarse en pista con ese neumático Un poquito Sí No sé yo, ¿eh? En el momento el coche bien Tengo ritmo Bueno De hecho le estoy recortando La diferencia Checo Buah, yo ya no te desgaste Con este neumático al 29 El tema es que si yo aguanto ¿Cuántas vueltas tengo que aguantar Para poner un duro, tío? Mucho, ¿eh? Lo que hay que aguantar Para poder Solo hacer una parada aquí Yo creo que voy a dos Encima el duro va a ir muy lento Creo que voy a entrar ahora Entro, entro, foto ¿Entras? Sí, sí ¿Seguro? Me estoy quedando sin neumático Entro, entro, entro Voy para adentro, chicos Entra ya Segundo ahora mismo No, primero Vale, voy a hacer la vuelta rápida, chicos A ver si lo puedo hacer Vale, vamos a poner otro neumático blando ¿Otro blando? Sí, sí Otro blando Buah, ¿cómo se va esto, tío? Fotorazer con problemas ahora mismo Sí, sí Tengo problemas de degradación Del equipo Williams Y me voy a meter en tráfico Yo debería aguantar el neumático Detrás de Carlos ¿Detrás de Carlos? ¿Posición? Un décimo Buah Voy a tirar a tope ahora Vale, tengo neumático nuevo Buah, viene Hamilton volando Viene Hamilton volando, chicos Autorazer ahora mismo Carne de cañón Sí, sí Es que no tengo ritmo ahora Piensa en cambiar, ¿eh? La estrategia foto Tengo que volver a centrarme un poquito Me dicen por aquí que medio, medio blando Es lo que habíamos acordado Pero es que yo he dicho medio, medio blando Pero hay que entrar más tarde A ver qué vuelta tengo estimada Benjizu, ¿qué tal? Vamos a ver Vuelta estimada en la 23 En dos vueltas podríamos entrar, ¿eh? Muchas son, ¿eh? Max Verstappen Vuelta rápida Al Ferrari de Carlos Voy a intentar hacer la vuelta rápida ahora, foto A ver, a ver Demócrame A ver si hay suerte Hombre Hacer la vuelta rápida no es cosa de suerte, ¿eh? Cosa de manos A ver si hay manos A ver si hay manos Vaya, voy muy colado No tengo casi grip Voy a intentar hacer algo diferente a ti Voy muy lento, sí, sí, sí Voy a intentar meter el medio en la 23 Intentar centrarme y hacer medio, medio A ver si llego Yo estoy encima de Carlos Vamos con la subida Zona de DRS Curva 9, curva Kamsa Vamos a ver por qué abro el alerón trasero A por ellos A por ellos Púrpura del segundo Vengo revintando el cronómetro Martillazo Al tiempo Volando en España Me pego muchísimo A Carlos Curva Banco Sabadell Y vamos a cerrar Vuelta Penúltimo Giro Último ya Y entramos en la recta de meta Por él A por Carlos Vamos a ver Porque le recorto la diferencia Vuelta rápida Vengo volando Atención también por delante Que se barajan las posiciones Entre un Aston, Martín y un McLaren Le tiro el coche al Ferrari Para adentro Para el botijo Vamos a por el otro de los Ferrari Fernando que es muy lento Perdiendo algunas posiciones Y llegamos al Curbón Curva 4 Y que pasa por delante Foto Pues voy primero Y problemas de grip Me ha recortado Hamilton Casi dos segundos En dos vueltas Y tengo que pensar En qué vuelta adentro Creo que en la siguiente En la siguiente Vamos a intentarlo Ahora Me gustaría saber A cuántos segundos estamos Sería interesante Veinte Veinte Ojo Yo tengo ahora mismo A Hamilton ya en DRS Yo tengo en DRS A Charles Leclerc Vamos a por él Llegaremos a la curva De la Caixa Por fuera Aquí no se puede adelantar Segunda zona de DRS Por fuera Por fuera Atención Saipaisel Aguanto el exterior Ahora tengo el sitio bueno De Curva Banco Sabadell muerde El polvo Charles Leclerc noveno Bien Bien Así me gusta Vamos remontando Chicos Piastri Casi me toco Con el McLaren Dos por uno Promoción en España Madre mía A punto Estado de llevarme Puesto a Piastri Piastri Con muy poca velocidad Punta Y lo adelanta Hasta el apuntador A Piastri ¡Wow! Le hemos salvado ahí Piastri que estaba En una carrera complicada Ahora mismo Puerta le ha pasado Atención Que Puerta va de dos en dos Y tiro porque me toca Y atención Porque viene la parada De Photorazer Ahora mismo Sí o sí No podemos tardar más Porque esto ya está En las lonas Mirad como no tracciona El coche Muy complicado De meter en las curvas Vamos a ver Que neumático ponemos Neumático medio Ahí está Al lío eh Ahora volaremos Chicos Volaremos en pista Box, box Box, box Espero que sea Una parada rápida Ahí está A ver en que posición Salgo también Si pierdo mucho tiempo No Espero que no eh Espero que no Va a pasar Puerta Ahí le tenemos Pasando ya Por meta Adelantamos a Foto Va a salir justo Por detrás del grupo Medio Ojo con los Alfa Romeo Porque te pueden Adelantar también Sí me van a adelantarse Ojo Foto Que sale en tráfico Pasa azul Pasa botas Salimos decimoterceros Te has metido en problemas eh Foto Pero Hay una cosa que no has caído Yo solo voy a hacer una parada más Ahí va Tú dos no Ahí va Una parada Claro claro Ah una parada más Una parada más No yo haré también una más ¿Cuál? Vas a hacer más Una más ¿Duro? Puede ser o un medio Un medio no te aguanta ¿Cómo que no? No Chicos ¿Me aguanta el medio o no? Yo creo que no Blando blando medio Me dicen por aquí que sí eh Me lo chivan Bueno 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 Ingenieros de pista Ingenieros de pista Que van un poquito borrachillos Van con una copa de más Sí 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 Y no es de victoria la copa Vamos vamos Bueno ¿Coges ya ritmo? Sí 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 ¿Qué neumático has puesto? Neumático medio ¿Otro medio? Madre mía Medio va muy bien aquí Me gusta el medio eh La verdad que sí He notado que el grip que tiene es bueno Así que voy a intentar con el medio Buscar Adelantar muchas posiciones Y llegar a ti No a mí no A mí no vas a llegar A ti voy a llegar sí Vamos vamos Vale Yo ya estoy respirándole en la nuca Al quinto clasificado Lando en los 8 décimas Vamos a ver Porque ya lo tengo en el punto de mira La escopeta bien cargada Y ya vuelo sangre Que tengo delante a Botas Voy a tirarme aquí a sorprenderle En la frenada del Uf Del curvón Casi lo intentamos aquí Quizá ahora sí que podamos eh Interior Cuidado que derrapa el coche Nos tocamos Uf Uf que peligro eh Que peligro es siempre adelantar a Botas Me tengo una manía En este mundial Impresionante Una de DRS ya con Lando Foto Encima de él Estamos ya en el difusor De ese McLaren Coche Papaya Vamos a por él Pasando por la curva Banco Sabadell 12 curvas más Y entramos en la recta de meta Llegaremos al punto más claro De adelantamiento La frenada de la curva 1 Encima de Lando New Holland Abrimos el DRS A por él A por él Mucha velocidad Mucha velocidad Le recorto Le recorto No me cubre el interior Lando Que había un trailer aquí Que había un trailer en el interior Para el coche Si para adentro Canasta Rompemos el aro Quinta posición Foto Seguimos progresando Que buen adelantamiento Te quedas ya ahora mismo Solo ante el peligro Hasta el grupo De cabeza Yo estoy ahora mismo justo Llegando a Carlos Sainz Adelantado a Azú He metido el coche ahora en la hierba Porque me gusta la hierba Estamos intentando Intentando Hacer vuelta rápida En la siguiente Creo que voy a hacer vuelta rápida Mira por donde te digo Me queda un 33% de ERS Foto rasta Foto rasta Cuidado Vale 5 segundos me separan De los dos Ferrari Ese es el grupito Que tengo que coger Para llegar a ti Así que voy a darlo todo ¿Qué tal Canzú? Vale, vale, vale Yo estoy recortando mucho A Checo Que va a cuarto Ojo que vengo en Segundo sector morado Segundo sector morado Ahora mismo Puerta Tiene que estar sufriendo Sufriendo de En silencio Vamos, vamos Sabe que vengo por detrás Muy rápido En la siguiente va a ser Vuelta rápida Si no es en esta Vuelta rápida De carrera Y eso que no le he puesto Toda la carne Todavía en el asador Primera curva Ha salido un poquito mal Pero cuidado Que se vienen cositas ahora A ver ahora Hemos recortado Casi dos segundos A Carlos Sainz Que está yendo Como una tortuga Sí que tienes tu razón Es un tortugón Tío Le pesa un poco el culo El caracol este De Carlos Cuidado con Carlitos Tiene que espabilar Que si no se queda Sin equipo Ya lo tiene firmado Hombre Eso espero Tío Vamos a ver Si podemos adelantar Cuidado que venimos Muy fuertes Primer sector morado Me chivan por aquí Estás a nueve segundos Ojo eh Ni tan mal Ni tan mal Yo le sigo recortando Mucho la diferencia Chico Ahora ocho segundos Con él Estábamos a nueve Buenas zapata ¿Qué tal? Vamos Vamos Degradación Vamos a ver Degradación Ya al dieciocho por ciento Ese neumático Está en las lonas Uno quince puntos Ocho Tiempazo Foto acaba de marcar Un tiempo que se está Ahora mismo Volviendo loco Y creo que puerta Tiene ahora mismo El culillo prieto Te vas a cargar La rueda Foto Uy Están luchando delante Cuidado que Sainz Ha chocado contra Leclerc En un momento Un poco extraño Hay un tapón Muy grande de Fernando Fernando tiene problemas Está enamorado ¿De quién? No sé Igual es de ti Seguro Vamos Vamos Carlos Sainz pegado delante Vamos a intentar buscar el punto débil de Carlos ¿Cuál es el punto débil de Carlos, chicos? Yo creo que es la frenada Así que Hay que ser ahora Tiene que ser ahora Vamos a hacerle el engañamento La engañamento del caracol Lo engañamos como los caracoles Ahí está Le metemos un coche por interior Y lo tenemos Para adentro Uno menos Posición Posición Décimo Puntos Un puntito De locos De locos De locos De locos Vale Ojo checo Se pone tercero Adelanta Russell Y esta batalla por delante Me ayuda A recortarles tiempo Ahí Adelanto a Leclerc En la recta Cojo el rebufo de Piastri Para intentar adelantar también Al piloto australiano Uf Me ha costado mucho adelantar a Leclerc Y ahora sí Vamos a por Piastri A por Alonso Los dos que se marcharon De al pin Vaya liada Hicieron los dos Ojo que los tengo cerca Siete segundos Foto Ojo eh Me puedo meter en la lucha Por la victoria aquí Yo quiero saber la distancia Que hay entre tú y yo La verdad Me parece muy interesante Me llevaban nueve segundos No no Ha bajado Pero mucho eh Tres Sí Me dicen por aquí Siete coma seis Siete segundos Viene foto fuerte Ahora Ahí estamos adelantando también A Piastri Que nos quiere cerrar la puerta Interior Uy 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 Porque queda muchísima carrera eh No hemos llegado todavía al Ecuador Vamos a entrar en la vuelta Treinta Carrera prevista A sesenta y seis vueltas Queda un mundo todavía Queda un mundo todavía Estamos pegados a Fernando Que no tiene DRS De nadie Está el pobre Solo Ante el peligro Y ahora el peligro soy yo Ahí está Uy Que ese neumático No va bien ya eh Tres coma tres a Norris Que el neumático de Fernando Está en las lonas Sí Va lento De Fernando ahora Muy lento si Venga vamos Siete punto cuatro Con Checo Y siete punto cero Conmigo Ahora ya te puedo ver El tiempo Estás lejos eh Sí tú crees Sí Vamos a focusearle Y vamos a ponerle muy nervioso Ya verás Puerta Uy Va a tener Inquebrantable Foto Nada nada Hola Gonzalo ¿Qué tal? Nada 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 Estás Ahora mismo muy quebrantable Seis coma cuatro Siete punto uno Con Russell Russell y Checo Muy picados ¿no? Sí Vale vamos a cerrar otra vuelta Comenzaremos la vuelta Treinta y uno Pasando ya por la última curva New Holland La rápida ¿Qué te parece la nueva configuración Del circuito de Montmeló Después de haber quitado La Chicane Para mí mucho más bonito El circuito ahora Sin la Chicane Mucho más bonito Y además es como estaba antes De Total De la tontería de Chicane Que hicieron ahí Que no sería para nada ¿Qué se inventó esa Chicane tío? Nada Alguien que también ¿Quién fue el iluminado tío? Iría también Iría de bombero Iría también fumado A saber Pero bueno Fuiste tú No, no fui yo No fui yo Seis segundos Con Pérez Vengo fuerte chicos 4,9 con puerta Vengo fuerte Reventando el neumático foto Sí, sí, sí No me queda nada ya tío Se va a quedar en las lonas ¿Eh chicos? Está empujando demasiado Está empujando Que creo que voy a romper motor Y todo Bueno, 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 bueno Monofoto va con todo Uf, uf Que me salgo Cuentro colado Curva de la Caixa Subida Hasta la Curva Banco Sabadell ¿Ha recortado mucho A los delante? 6 segundos ahora Bien ¿Van todos con blandos Delante? Sí No sé si ir a 3 O a 2 Uy, 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 uy Me estoy dudando ¡Copy puerta! Copiando Estoy dudando ¿Tú qué vas a hacer? Yo no decirte lo que voy a hacer No lo sé, no lo sé Estoy pensando todavía Porque igual un duro hasta el final Es got, ¿eh? Creo que voy a entrar Ahora ¿Tienes miedo de que te adelante en pista? No, la verdad es que no Vuelta 32, ¿eh? Realmente estamos A una de la mitad de carrera ¿Qué será? ¿Cuál será? Chicos, ¿cuál? Voy a poner el medio, sí No me digas Sí, voy a entrar ya ¡Se ha hecho caquita! ¿Salgo en tráfico, chicos? 33 En la siguiente 33 Mitad de carrera, chicos Salgo décimo tercero Yo no entraría Estando ahí delante Salgo en mucho tráfico, tío Voy a esperar otra vuelta más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Te quiero ver Se viene Cómo viene Cómo viene foto A ver, pique entre los dos Williams Lo estamos viendo Queríamos verlo Y ha llegado el momento Viene foto como un disparo, ¿eh? ¿Le defendemos o lo dejamos pasar? No sé Tú sabrás Yo por ahora Esperaría a ver, ¿no? El ritmo Déjalo pasar Dicen por aquí Déjalo pasar Y engancha DRS Esa es buena también, ¿eh? La del DRS Si fuéramos compañeros buenos Yo te pasaría Tú te quedarías detrás con el DRS Iríamos para adelante los dos Es que no me fío de ti De que vas a tirar Como un loco No, no, no Pero te llevo, te llevo conmigo Te dejo que tengas el DRS Hasta que entres a boxes En serio, de verdad te lo digo Que tenemos que llegar a los primeros, tío Cinco segundos ahora Yo creo que llegamos Si te voy dando DRS, llegamos Bueno, vamos a ver Cuando llegues, vemos Vale Vas a aguantar un poquito, ¿no? Todavía Foto, foto es capaz de hacerte un break test Sí, sí Lo hemos visto en la vuelta de formación Bueno, era la vuelta de formación Joder, tío Cómo se larga esta foto Usando todas sus artimañas ahí En la vuelta de formación Marcando terreno Tengo DRS, creo que sí Sí Ahí está Puerta contra las cuerdas Iba a decir contra las puertas Cuidado, ¿eh? Quinto y sexto Son dos buenas posiciones No, no, todavía no Dame un poquito de try O sea, me dejas que tire A ver, yo tengo más ritmo que tú ahora mismo Con el neumático Entonces, yo creo que lo lógico es que tú vinieras con el DRS A ver Yo tengo buen ritmo, tío ¿Dónde vas foto, tío? Demuéstramelo Que tienes buen ritmo Me estás poniendo nervioso Me estás intimidando Yo nunca, nunca Tío, no me adelantes Porque estamos llegando a la cabeza Sí, sí, sí Tira, tira, tira Seamos listos, tío Seamos listos Seamos listos A ver, a ver También sería bien Cambiarnos el DRS, ¿sabes? Por ejemplo Ahora te adelanto yo después en la recta Y luego tú Y todo eso Stop inventing foto Stop inventing Stop inventing foto Déjame que tire Que tengo un buen ritmo, tío Puerta decía que iba a ayudarnos Al equipo Pero no Es egoísta Lo hemos visto, chicos Está saliendo a la luz El Puerta más egoísta Que solo piensa en él Y no en el equipo Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo Yo no digo nada más ¡Vox es para Hamilton! Vale ¡Vox es para Hamilton! Otto, no me tires el coche, tío Te lo estoy tirando Joder, tío Por fuera ahí Ahí está Foto por fuera Podría ser épico Un adelantamiento por fuera Al Alonso En Hungría Con su maqui Más foto ahí He visto Hungría 2006, tío Lo he visto, ¿eh? Madre mía Foto Foto aquí jugando Cuando realmente Lo que tenemos que hacer Es llegar hasta Los coches de delante Foto Déjate los jueguecitos Déjate los jueguecitos Foto 3,9 A la cabeza Me estoy portando bien, ¿eh? Bueno Enseñándome el morro En caldaferrenada Pero portándote bien, ¿no? Siempre, siempre Uy, 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 uy La distancia Podemos Medirla en Palillos de De la boca De los paluegos No me falta el culo, tío Me voy a salir, ¿eh? Multi Twenty One Multi Twenty One Multi Twenty One ¡No! ¡No, no, no! Mira, mira, mira ¡Ocon, Ocon, Ocon! ¡Melo, bueno, bueno! Blue Flags, Ocon Por favor, Ocon Me estoy jugando La victoria El podio ¡Ojo, Ocon! Ahí Madre mía Ocon Foto Razer Que también lo salva Foto Déjate las tonterías, tío Estamos a tres segundos De Russell, chicos Se puede venir la épica ¡Uy, uy, por fuera! Bueno, bueno ¿Dónde va Foto? ¿Dónde va Foto? Ha bloqueado un poquito Puerta La contratrazada ¡El momento bonito Ha llegado! ¡Uy, qué derrapo! Ahí está Emparejados Antes de la moreneta ¡Uy, uy, uy! Un poco colado ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Es la grieta Foto Las grietas por dentro En camps ¡Uy, se tocan! ¡Báculo total! Y vino con Y vino con por detrás ¡Qué bonita es la Fórmula 1! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito respetándonos! Hamilton Rosberg Dicen por aquí Espero que no ¡Madre mía! ¡Vaya pique! ¡Vaya pique! Perdiendo mucho tiempo Ahora Foto Y medio segundito Hemos perdido Tampoco tanto Bueno, bueno Viene como un Auténtico disparo A la foto Bueno, no tengo Nada que hacer aquí Hasta luego Foto Hasta luego, Guiño Me adelanta Foto Vamos a por él Ahora es cuando Tienes que aprovechar El DRS Estamos llegando A 2,7 Y detrás O con doblado Cuidado Los Alpine El ritmo nefasto Que están teniendo En este Gran Premio La maldición de Alpine Deberías entrar a boxes Vas muy lento ahora Ese neumático ha caído El neumático blando De puerta Que está en las lonas Parece un Tinky Winky Ahora mismo Por la pista Muchas gracias a todos Chicos Por estar aquí en directo Está siendo una carrera Muy bonita Gracias a todos Que estáis en En Twitch En TikTok En YouTube Gracias a Pistis Por la raid Uf Que me voy Vamos, vamos, vamos Uy, me he ido un poquito largo Bueno, bueno, bueno Foto al campo Foto Pasito por el campo Vente, vente Al DRS Vente, vente, vente Vente al DRS Vente Vale, perfecto Tenemos a Checo Pérez A 7 ¿Y quién va primero? Mira la grava ahí Verstappen Mira la grava ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se ha tirado puerta ¿Me estás queriendo Por el nervioso? ¿O qué es esto? Es que vas muy lento Foto ¿Lento? Vas muy lento Vale, vale En esta vuelta Cojo a Russell ¿Vale? ¿Te parece? ¿Te parece bien? Sí, sí Russell Van las lonas Se está notando Mira Si se le van todas las curvas Russell con muchos problemas Mi puerta se está quedando Me queda muy poquito No llegamos al DRS Aquí, pena Pena, pena, pena Penita, pena Uy, 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 uy Casi me salgo Interior aquí Cuidado con el piano Con la banana Me gusta mucho tocarla Vamos allá Russell Vengo a por ti Russell Va a entrar a boxes Ya verás Va a entrar a boxes Me juego lo que quieras Va muy mal Russell Pues no se mete Pues va a tener Va a tener que ver Si las conmigo En la recta Ahí está DRS ¿Tienes DRS? No No Pues yo voy a adelantar a Russell Ahí está el de Mercedes No espera del adelantamiento Se espera Se espera ahí Y me tiro Al interior Muy justito Buena, buena Vale, tienes que llegar Voy, voy, voy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno Russell por detrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Más lento ahora foto? No, no Estoy contraccionando un poquito mal Tengo el neumático un poco sucio Sucia Cuidado, eh Vas muy lento a foto 22% Viene Ocon ¿Qué hace Ocon? Vuelta 39 Yo Hay que pensar en estrategia, chicos ¿Qué hacemos? Pérez está a 5 Verstappen a 5 también Estamos en podio virtual Duro y al final, dice Javi Yo lo veo bien, eh Duro y al final El problema es en qué vuelta entramos Para el duro y al final ¿En qué vuelta entré para medio? 20 y algo Creo que era, ¿no? Entra Puerta a boxes Saldrás muy bien, eh Porque no tiene mucho tráfico detrás ¡Buah! Vaya steam, eh Me ha costado Este steam ¿Qué vas a poner? No me acuerdo ya Lo que puse ¿No te acuerdas? No No puedo poner medio Porque he hecho medio, medio Zapata Tengo que poner o blando O duro Vale, salgo A ver Algo en aire limpio Podría Podría Seguir con este medio, eh Sí, sí, sí Yo creo que pondría blandos Más adelante Más que poner ahora un Vamos chicos Estoy a 3,8 de Verstappen Puerta que ha salido Por delante del McLaren Posición Texto Ojo Buena posición, eh Yo creo que estos medios Me duran Unas 5 o 6 vueltas Seguro El objetivo es poner blando al final Y marcar la vuelta rápida de carrera También Chicos Vas demasiado flipado, eh ¿Cómo que voy flipado? ¿Dónde vas con el blando al final? ¿Por qué no? No lo he puesto todavía para eso Vas a hacer un steam largo, eh Con el medio Sí, sí, sí Ahora es el problema Ahora caeremos un poquito Aunque bueno Te digo una cosa Russell y Hamilton han entrado ya, ¿no? No lo sé Vale Creo que sí, sí Sí Yo vengo volando ahora Ahora vengo volando Me acerco a Pérez 2,7 Está tirando ahora mucho El mexicano que tiene delante a Verstappen Que está conservando neumático Quizá Van a entrar a medio ya, eh Los dos Grande Carremaster No han parado todavía los Red Bull, ¿no? No han parado los Red Bull Están teniendo algún tipo de estrategia diferente Saben cosas, eh Creo que van a dos El resto que va a tres Exacto, van a ir a dos Yo también voy a tres Yo prefiero ir a cuatro Pero en este caso iré a dos Joder Vamos, vamos Vale, vengo muy rápido A ver cómo cierro el segundo sector Mejor tiempo personal en el segundo Ojo, cuidado con puerta Que viene fuerte Banco Sabadell Recortando la diferencia con los Mercedes Vengo volando ahora, foto Bien, bien, bien A ver dónde paramos el cronómetro Uno dieciséis, seis Buena vuelta Mejor tiempo de vuelta hasta el momento Recortando mucho la diferencia con Hamilton ¿Neumático? Blando ¿Blando? Sí, voy a tres ¿Qué? Sí, sí Cagada Brutal Es una cagada, eh No, no, no Tranquilo, tranquilo No, no, no Te lo digo yo ya Que es cagada ¿Cómo que vas a hacer otra parada más? Yo confío Hostias Me parece que vas muy atrás Para hacer otra parada más, eh Atención Que puerta puede haber liado La estrategia de boxes Se cree que es Michael Sumacher En Francia Año 2004 Soy el Kaiser Tenemos DRS de Checo Pérez No entra a boxes Ninguno de los Red Bull Y ahora es el momento de tirar Y adelantarles Tira, tira, tira Ahí está Checo Atención que abre el DRS De Verstappen Nosotros también estamos detrás Muy pegados Pasamos por la recta de meta Miramos a la derecha Cuidado que Pérez Quiere adelantar a Max Verstappen Quiere relevarse Contra, revelarse Contra el otro piloto de Red Bull Estamos los tres muy pegados Subimos por el Curbón Subimos por el Curbón Intentamos buscar el hueco Pérez que no nos deja respirar Uy, aquí va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Frenamos bajo del puente Interior No tracciona muy bien el blando Mirad como se está yendo mucho ahí de atrás Checo Pérez En la frenada también ha tenido problemas Buscamos adelantar Quizá interior Quizá interior No puede ser En la moreneta Ahí está Frenada fuerte Por delante de Checo Pérez Estamos segundos Buah, brutal Brutal Se nota que es el neumático blando Va fatal el neumático, eh El neumático blando Y ahora solo queda el El lobo Max Verstappen Al que todos tienen miedo El líder del mundial Acordaos que este mundial Tiene solo 10 carreras Vamos por la cuarta Y Verstappen va líder Muy destacado Así que hay que adelantarle Y dejarle por los suelos Yo vengo muy fuerte Ahora pintando de verde El primero Vamos a ver donde paramos El cronómetro en el segundo Verde también en el segundo Mejores tiempos personales Pasando por la curva de la Caixa Tercer sector Vamos a ver si consigo la vuelta rápida Volando ahora mismo con el Williams Pasando por Eurocar Llegando a New Holland Cerrando vuelta ahora mismo Vamos a ver donde para el cronómetro 1.16.8 No, mejoro mi tiempo Pero es buen tiempo Pero es buen tiempo aún así He pasado a Verstappen Puerta, estoy primero Estoy primero Pero hay que entrar a boxes Y mi estrategia Uff Es diferente a la de todos Grande Dañer P Queda un mundo todavía foto Queda mucho Queda mucho y son todavía 22 vueltas las que faltan A ver si conseguimos Terminar bien arriba Porque pinta bien la carrera Lo que pasa es que falta una parada Y esa parada es la clave Las blandas cuánto duran ¿A ti cuánto te han durado las blandas? 17, 18 vueltas más o menos Vale, en 3 vueltas box 3-4 vueltas box Habrá que remontar muchas posiciones Pero lo haremos No tengo otro medio Es que no puedo, Felipe He puesto medio-medio Y ahora me toca blando Estás perdiendo mucho tiempo ahora, FotoRacer Sí, ahora sí Ahora estoy yendo un poquito lento Estoy recortando muchísimo ¿A cuánto estamos? Eh, 19 segundos Una parada, ahí está Tengo mucho calor Vamos, vamos Los dos Red Bull que vienen detrás de mí ¡Uy! Casi me salgo aquí en la En la curva Seat Ojo porque tengo a Russell a 9 Vale, 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 vale Ya se nota el desgaste, eh 30%, 31% Y también delante 32 Voy a ahorrar un poquito de Airs en estas vueltas, chicos Para después la pelea con Puerta Que va a venir, eh Porque en cuanto salga de boxes Lo voy a tener ahí, eh Tres vueltas más y entramos Tres vueltas más ¿Saldrás por detrás mía? Sí, saldré por detrás El problema es que yo el blando Iré bien dos, tres vueltas Y luego ya Para abajo Tengo pegados a los Red Bull Sí, sí ¿Los Red Bull? ¿Te has escapado? Nah, 1.1 Uf No, no puedo escaparme Que va, que va Va muy rápido y yo no tengo más neumático Estoy ahora mismo en las lonas, chicos Yo me estoy acercando mucho a los Mercedes Siete segundos ahora Ojo porque vengo muy rápido, foto Y si lo sefticar ahora, ¿qué pasaría? Ojo, eh Te beneficia mucho a ti A ti también, ¿no? No, a mí no ¿A ti no? A mí no porque yo ya he hecho la parada Bueno, sí Porque tengo que hacer otra Intenta aguantar hasta las 50 Estaría bien Atelea, estaría bien, tío Hasta las 50 es mucho, eh Es mucho, sí Pero si aguantamos a las 50 Se puede venir, eh La primera La primera La primera de foto Sí, porque la primera ya vino con Puerta de Mónaco Que hizo una actuación brutal Y nosotros tenemos hoy que intentar Bueno, pues estar a la altura, ¿no? Vuelta 49, me dicen por aquí Bueno, tenemos 50, chicos Aclararos, por favor Ingenieros Haced una encuesta A poneros de acuerdo Muchas gracias, Capi Grande Vengo muy rápido De nuevo Banco Sabadell Dos curvas y cerramos Vuelta Comenzaremos en unos instantes La vuelta 47 Carrera programada A 66 vueltas 33 por 2 Eh Por 2 Una cosa Mis informadores me han dicho Que es posible que tú no pares Puede ser, ¿verdad? Eh... Están equivocados Es imposible que no pares, ¿no? Tengo que parar Tres blandos Y tres blandos, ¿no? Total, total O sea, tengo Por normativa tienes que poner Dos neumáticos Diferentes Claro Por eso digo que Tienes que entrar sí o sí ¿Va con duros? ¿Cómo que va con duros? No puede ser que vaya con duros Chicos ¡Me ha mentido! ¡Me ha mentido, puerta! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vas con duros? ¿Vas con duros? No, no Voy con blando Seguro, ¿eh? Seguro, seguro ¿Me lo juras? Por el mundial De 100% Ojo, vale, vale Por la carrera de 100% Vale, vale, vale Me estaban trolleando Te estaban trolleando Tus propios fans, tío No, mis ingenieros En este caso Guay ingenieros que tienes, ¿eh? Vale, me dicen por aquí Que vuelta 50 entramos Perfecto ¡Va con duros! ¡Qué mentiroso puerta! ¡No, no! ¡Va con duros, tío! Mis ingenieros no me mentirían nunca, tío ¡Ha mentido como un bellaco! ¡Ha mentido! ¡Como un... ¡Ja, ja, ja! Me temblaba ya la voz ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, pues no! Pero me lo he creído, ¿eh? Que no, que no ibas ¡Ostras! Yo sé mentir muy bien No, ya veo, ya veo Esta temporada va a ser interesante Sí, sí Veo que aquí... ¡Ojo! Que estoy a 14 segundos tuya De foto Pues cuidado Que va a ser un final épico Luchando los dos Por la victoria, yo creo, ¿eh? A este paso No digo que no, ¿eh? Vas a poner blando Sí, 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 sí Voy a intentar Chafarte Como a una cucaracha Te has equivocado, foto ¿Por qué? Un blando, tío Un blando voy a volar, tío No te va a durar Estás perdiendo mucho tiempo Ahora con el medio, foto No, no, estoy yendo bien Te estoy recortando Dos segundos por vuelta ¿Tanto? Sí, sí ¿A cuánto estás de mí? A 13 ¿Qué dices? ¿Tan poco? Sí, sí Es que vengo muy fuerte Tengo a Russell ya En zona de DRS ¡Ojo! Que se viene la batalla El cuerpo a cuerpo Russell Que va con el neumático Blando Tiene que hacer otra parada Vengo como un tiro Con el duro ¡Ojo! Vamos a abrir el DRS Recta de meta Llegaremos a la frenada De la curva 1 Luego haremos la 2 Subida hasta la 3 Curva Renault Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Encima de Russell Me falta espacio Me faltan metros Vamos ya Somos una prolongación Del Mercedes Subida Curva 3 El Curbón También conocida como Curva Renault Tengo que levantar ¡Ojo! ¡Ojo a Russell! ¡Me lo como! ¡Me como a Russell! ¡Muerde el polvo! Por el interior Por el interior En la curva 4 Muerde el polvo Russell Quinta posición Si muerde el polvo Espero que escupa después Vaya asquerosidad Vamos, vamos 4 segundos Le he sacado a Verstappen Y eso que tú dices Que voy mal 13 segundos Ya te veo Detrás Estamos a 13 Estamos a 13 segundos Chicos Vamos a por Hamilton Voy a esperar 2 vueltas No, no, tengo que enterar Que habéis dicho que en esta Va Os hago caso ¿Entras? Uh, foto dentro Foto dentro Ponemos blando Chicos Ponemos blando Va Habéis dicho en la 50 Así que era en la 50 Esta es la 50 ya Mira lo que pone arriba 50 Se viene Pasapuerta por meta Vale, creo que han tenido problemas En mi Mi parada Verstappen también ha entrado Sale por delante Verstappen Sale por delante De mi Verstappen Tío Que lenta ha sido la parada Chicos Vamos a tener que adelantar Verstappen Va con duro Me lo como con patatas ¿Estás por aquí? Si, estoy por aquí Vale He puesto He puesto blando Y tengo delante a Verstappen Que ha puesto duro Y voy a adelantarle El tema es que me ha adelantado En la parte Has equivocado, eh Foto Con el blando Vas a sufrir mucho al final Bueno, ya veremos Voy a conservarlos bien No sé si hacer yo otra parada Y poner el blando Y ahí creo que te equivocas Tú sabrás Yo voy a ir hasta el final ¿Qué hacemos, gente? ¿Entramos? ¿A por el blando? En la vuelta 56 más o menos A lo mejor O intentamos llegar hasta el final Con el duro Yo creo que puedo llegar hasta el final Con el duro Vale, entrando Chico Russell Yo no te creo Porque todo lo que digas Puede ser mentira Vamos a adelantar a Verstappen Atención que abre en DRS Adelanta Norris Puede ser un 3-wide libro Voy por fuera 3-wide Atención con Verstappen y Norris Frenada por fuera ¡Qué bonito! Doble Adelantamiento Dos por uno en las rebajas Pirurí, pirurí Ahí está Tercera posición Y 12 segundos a puerta ¡Vamos! A por ello Qué buena, tío Qué buena Qué bonito Voy a volar ahora Voy Voy a hacerte vuelta rápida ya Voy a hacer la vuelta rápida en esa, chicos Me va a dar igual todo Buah Venga, 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 venga Foto, vamos Que está enchufadísimo Foto Razer Es que este neumático agarra Buah Puede ir a fondo por las curvas, tío Es brutal ¿Cómo va el Williams? No, es el neumático, sobre todo Porque cuando iba con el otro Iba fatal Me quedo liderando ¿Vas primero? Sí, sí Ostras Primero puerta racing Hamilton para adentro Y viene Viene el disparo Viene el torpedo Foto Razer Tengo a con delante Vamos a pasarle Vuelta rápida 14-0 Con el neumático blando Ja, 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 ja Yo de ti estaría Muy preocupado Buah, los va a reventar Los neumáticos Que va, que va 4% Tengo que llegar al DRS Y aguantar un poquito ¿Llega foto o no, gente? Hombre, yo creo que Está claro, ¿no? Llegar, llego Problemas después si me mantengo Otra cosa es adelantar Otra cosa es adelantar Llegar, llegas Pero otra cosa es adelantar A puerta racing Ojo, eh Buah, cómo agarra aquí En la curva rápida 9 segundos y medio La distancia entre los dos Williams Que podría hacer Un doblete histórico Pero, ¿quién estará delante? ¿Quién de los dos Se llevará el gato al agua? ¿O el champaña a casa? Vamos a ver 9 segundos Nos separan Recta de meta Viene como un auténtico Disparo Foto Racer ha puesto el blando Y ahora mismo Pulverizando todos los sectores Vamos, vamos, vamos 8,9 8,9 Salen por aquí Los doblados Ricciardo y Magnussen Nos pasamos por fuera Sin problemas Vale, 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 vale Subimos ya el curbón Buscamos ya Ver cuánto antes apuerta en el horizonte Es el objetivo Para que nos tenga miedo Nada, nada, nada Curva 7 y 8 Subida A la curva Camsa Vamos bien, gente Vamos bien Vamos bien 8,2 No va a quedar sin goma Uy, uy, uy Casi me salgo Cuidado que estoy yendo por las paredes Estoy yendo muy fuerte ahora Casi me salgo Razer que está tirando con todo ¿Puede cometer un error? Sí, sí, ya te digo que sí Porque Estoy yendo descosidamente rápido Uy, casi me voy a la grava Puerta en presión ahora mismo 7,8 7,8 ¿Qué ha dicho Joker por ahí? No lo he visto No lo he leído Mis ingenieros están un poquito Activos ahora Vale, que cuide el neumático Que cuide el neumático Vale, vale Vale, voy a cuidarlo, va Degradación Ahora mismo Uy, bandera amarilla, atención Podría habersefticar 8% ¿Y tú? 8 20, 20 ya ¿20? Sí, sí Voy a por ti ¡Oh, qué miedo! A ver, Foto, tenemos un 1-2 Tenemos un 1-2 No, pero va a ser un Va a ser un 2-1 No entremos en batalla, Foto ¿Pero cómo que no entremos en batalla? Si esto va a ser una guerra civil en Williams Foto Eh, tenemos el 1-2 Aseguremos Estamos tirando demasiado, tío Quedan Aseguremos la posición 12 vueltas Vamos, eh Chicos, se viene una batalla preciosa al final de la carrera Tenemos que llegar, eh Si llegamos puede ser histórico Foto Aseguremos posición 9% neumático trasero 10% delantero Estoy yendo súper fino, eh 6,8% Cojo el volante con pinzas Bueno, 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 bueno Llegaremos a la curva de la Kaisa Foto Cada vez más cerca 6,7 Uh, vaya trallazo Tío, estoy ahorrando, eh Madre 5,8 La presión de Foto Bueno, bueno, bueno ¿Cómo viene Foto? Madre mía 10 vueltas 11, 11 11 vueltas Quedan 11 vueltas Y 5,5 segundos nos separan El primero del segundo Verstappen a 6 Cuidado Verstappen, eh Tampoco hay que dejarles Ahí en el olvido ¿Cómo viene Foto, eh? ¡Qué bestia! Foto Racer 5,3 Vale Controlando la distancia El desgaste de los neumáticos Sobre todo la salida La tracción No bloquear el neumático Ni tampoco traccionar En exceso Hay que cuidarlos mucho Para poder llegar a puerta En las mejores condiciones Y adelantarle De forma histórica Y que se vaya a dormir Y a llorar a su casa Venga Venga Tranquilo Foto Tranquilo 4,8 Uy, uy, uy Que se me sube a las barbas Tiene la tortuga Ahora mismo Saliéndole del culete El fosquito El fosquito Me dicen los ingenieros Que suba el diferencial No sé si hacerlo, chicos Voy muy bien ahora Si lo subo 10 vueltas Entramos, gente Ponemos un blando ¿O no? Ok, daño RP Tienes miedo Tienes miedo En serio Vas a entrar No sé si llevo De todas formas Estoy yendo al máximo Uy, 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 uy Foto Le entran las dudas Ya le empiezan a entrar Las dudas a Foto Ha castigado mucho El neumático En esas primeras vueltas De blando Bueno, bueno Vuelta 57, chicos Aún quedan unas cuantas 4 segundos la distancia Y yo estoy yendo Ahora mismo En modo Safe Pero tirando, eh A la vez Ahorrando neumático Pero yendo muy rápido Pasando por la 9 La rápida Foto que ahora Parece que no me recorta tanto 13% de desgaste ¿Cuánto tienes tú? 25 ya 25 Bueno, pero es de duro No es lo mismo Mentiroso, tío Pensaba que tenías Neumático blando, tío No me lo estoy creyendo todavía La engañada que me ha hecho Mi compañero de equipo 6 ahora Ojo Viene fuerte, eh Viene muy fuerte Foto Ya te estoy viendo En el horizonte Y eso quiere decir Que la distancia Se va reduciendo 3,6 Buena Venga, pasando por el Curbón 3,4 Tengo ganas de llegar ya, eh Y poder meterte el coche Aseguremos el 1,2 Foto Sí, pero el 1,2 Puede ser inverso, ¿no? No entremos en batalla 2,9 Bajamos de la distancia De 3 segundos Se pone la cosa Muy interesante ahora No me cierres La puerta, eh No, no La puerta está Abierta siempre Para ti Así me gusta Ahí está Llegamos al estadio Toda la gente Vibrando con esta carrera Que no se va a disputar El final Hasta que Bueno Lleguen a estar juntos ¡Uy! Cuidado que atrás Se me va un poquito El coche Problemas, eh Problemas de tracción ya No puede ser No puedo tener problemas Ahora, tío Foto ya Foto ya con el fosquito Ha perdido Cuatro décimas Ahí En la zona del estadio Bueno, bueno, bueno Se recupera Se recupera Voy a tirar en esta vuelta Chicos Voy a intentar Cazarle Vamos a cazar Voy a coger la escopeta Y voy a pegar Cuatro tiros Y a demostrar aquí Quién es el que manda Uno coma cinco Se viene de RS Se viene de RS Puerta Venga, 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 venga A ver si es verdad Vamos con la subida Uy, foto Me están chivando Tu RS Cuarenta por ciento Bien, bien, bien ¿Y tú qué tienes? Cincuenta y dos Buah, tú Ahí está El DRS llegó Y Puerta Se acojonó Vamos allá Me dicen los ingenieros Que no arriesgue Pero es que Yo soy muy visceral Ahí está Puerta En la última curva Me pongo muy cerquita de él DRS Vamos a estudiar un poquito A Puerta A ver cuál es su punto débil Ahí se cierra Se cierra Cuidado Primera intentona Ahí está Qué bonito El pique ya entre los dos Esto es lo que veníamos buscando Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Foto Foto encima, eh Ojo, foto por fuera Ahí es donde va Foto Por fuera Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, puerta Está ya muy, muy, muy nervioso Venga, venga, venga Pasando por la curva Cinco Está pegado Está encima ¿Dónde va? Foto Me ha pegado un toque por detrás Es una prolongación Me está pegando por detrás Foto No, no, no No te he dado Sanción Un besito Un besito Un besito Pantera negra Para él Vamos por fuera Frenamos tarde También ha frenado muy tarde Puerta Uf Cuidado aquí Nos abrimos Cárcel para fotos Sí, sí, sí Aquí no, eh Aquí no Aquí no Aquí no Sí Qué listo Ha cogido el DRS Ha cogido el DRS puerta Ha sido muy listo No puede ser Hasta luego Foto Adiós Adiós Foto Bueno, bueno, bueno Vamos a ver ahora qué pasa Ha sido muy listo ahí puerta con el DRS Pero tenemos un arma El polvo Guardada Se acerca Verstappen Dejemos los ataques Foto Esto no tiene sentido Mira el ataque Mira el ataque Mira el ataque Por fuera Por el interior Oh Fórmula 1 Buah, qué bonito Qué bonito Un poquito largo Foto Vaya, 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 vaya Estoy sin goma Qué bonito ha sido ese adelantamiento Por fuera, adentro Vamos a ver si puedo llegar Tenemos que ahorrar un poquito de neumático, eh Estoy sin neumático ya, tío Madre mía Tenemos que ahorrar un poquito de neumático Porque estamos en las lonas casi Vuelta 61 Faltan todavía cinco vueltas Última curva New Holland a fondo Vale, creo que Puerta va a tener DRS Y si tiene ERS Cuidado Veo por ti, veo por ti, veo por ti Veo por ti, veo por ti ¡No, no, no, no! ¡Esa velocidad del Williams! ¡Hasta luego! Foto de nuevo No puede ser, tío Se mete Puerta La contratrazada en la subida Puede ser espectacular ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no Me cierra, me cierra, me cierra, me cierra Pero por dios ¡Me cierra! ¡Qué burro! Nos hemos tocado ahí ¡Adiós! ¿Dónde va foto? Ahora por fuera ¡Qué pique más bonito! Los ingenieros de Williams tienen que estar ahora mismo sufriendo, eh ¡Eh! ¡No me deja, no me deja! ¿Qué hace? Me ha cerrado la puerta, tío ¿Cómo que? Pero ahí, ¿dónde vas a ir, tío? ¿Dónde vas a ir? Tenemos DRS Tenemos DRS, chicos Vamos por fuera La frenada Se pueden tocar los dos pilotos Aquí la tracción es clave Vamos por el interior ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es la carrera! ¡Uh! ¡Delante, foto! Otra vez el DRS ¡No aprendo! ¡No aprendo! No aprendo, chicos ¡Buah! Otra vez Otra vez a por foto ¡Otra vez a por foto! ¡Que me cubre el interior! ¡Me voy! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde ha ido? ¡Eh, eh, eh! ¡Me cierra, me cierra! ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha cerrado! ¿Pero qué está haciendo? ¡Quítenle la licencia de piloto a Fotorazer! ¡Por Dios! ¡Pero por favor! Tenía el interior ahí, foto ¡Bandera María delante! ¡No puede ser! Si salen de septicar ahora me muero, ¿eh? ¡Eh! ¡Ha abandonado a alguien! ¡Uh, Stroll! ¡Stroll fuera! Stroll fuera Todo lo tenía Nada le faltaba ¡Buah! ¡Tu madre mía! Verstappen a tres, ¿eh? Yo no digo nada Es que, tío Te lo he dicho No podemos entrar en batalla ahora, foto ¡Vamos, vamos! Vamos por fuera otra vez Adelantando a puerta Se ha ido muy largo Muy, muy largo Ahora voy a tener yo el DRS A no ser que ir adelante aquí Bueno, 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 bueno Otra vez delante, foto ¡Hasta luego! Me voy a ir A ver si es verdad Ya no puedes conmigo Me he fundido todo el DRS para escaparme de ti Una vuelta, va Si le quito el de racer lo tenemos, chicos Vamos con todo Buah, hasta luego, ¿eh? Madre mía Foto racer, hasta luego Hay que tirar todo lo que tenemos de neumático Lo que hemos podido ahorrar estas vueltas Tenemos que demostrarlo ahora ¿Cómo va? Vamos, vamos No tiene batería No tiene batería puerta Eso es importante Le quitamos el DRS en esta larga recta Van a quedar dos vueltas, ¿eh? Buah, Max viene muy fuerte Muy fuerte, Vestapen por detrás Vale Buena, chicos, buena Controlamos distancia, 1,6 Aún podremos perder el DRS, ¿eh? Es decir, podría aún venir y conectarlo Hay que ir con mucho cuidado No me rindo, no me rindo 1,5 Quedan dos vueltas Vaya carrerón Dos vueltas 1,7 Ahora tiene mucha velocidad, foto Vaya carrerón Estamos viviendo Gran premio de España No nos deja indiferentes a nadie Puerta que sigue conectado a 1,8 Neumático duro muy usado Yo tengo ahora mismo el blando a 27%, 28 Buah, 38 y 35 Buah, es que los tienes muy desgastados, ¿eh? ¡Uy! Casi me derrapa el coche, ¿eh? Uf Uy, tengo problemas de grip, ¿eh? Ahora mismo A falta de dos vueltas Problemas de grip 1,2 No me digas, ¿eh? No me digas que la vamos a liar al final Viene puerta con todo Uf, aquí tengo que levantar ya y todo Me ha cogido el DRS de milagro, ¿eh? Uf Está cerquita del DRS puerta 1,1 Vale, vale, vale Lo mantenemos, lo mantenemos, lo mantenemos Se escapa, se escapa, foto Entramos en la última vuelta Ahí está Va a darlo todo lo que queda ya puerta A ver si cogemos un poquito de aspiración Ay, ay, ay Bestappen lo mantenemos a raya Última vuelta, foto, 1,3 Tengo un doblado delante, ¿eh? Esto puede ser también trascendental Para la parte final de la vuelta 1,3 1,2 Viene con todo Viene con todo puerta Todavía tiene un poquito guardado Uf Tengo que ir con mucho cuidado, ¿eh? Tengo que ir con mucho cuidado 1,1 Hostia, es que de verdad me he de arraba el coche ahora, ¿eh? Está bien Foto con el fosquito, ¿eh? Fotosquito Creo que puerta va a tener DRS No quiero derrapar aquí Quiero ir safe Quiero ir safe, chicos DRS No me digas 0,6 Se acerca muchísimo puerta Ay, 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 ay No, 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 no Últimas curvas Uy, 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 uy Lo tengo Lo tengo ahí Ojo, ojo Foto Foto se va Foto se va Se va Se va Vamos Doblete Vamos Qué bonito Qué bonito Hasta el final Lo dimos todo Enhorabuena foto Por ese carrerón Se merecía la victoria FotoRacer Guau Ha sido Hasta el final Madre mía Una de las carreras Más bonitas que he vivido, ¿eh? De verdad, ¿eh? Muy guapa, tío Qué pique, tío Qué pique Ahí está Vaya pique Nos hemos respetado Nos hemos dejado el espacio Y ahí tenemos a FotoRacer Ganador de la prueba Guau Qué pena He llegado en las lonas, foto Ya, es que Tu estrategia al final era muy lenta Es una pena, tío Ha estado muy guapo Ha estado muy ajustado Madre mía, madre mía, madre mía Uf, se ha disfrutado mucho la carrera, chicos Y los Williams que Han conseguido remontar Y llegar a lo más alto Y Verstappen que esta vez No va a estar delante Así que Ojalá esto se repita en la realidad también Madre mía Pues ahí está Uno, dos Uno, dos para el equipo Williams Buah Y al final que nos sale bien, eh, foto Pero Hemos asumido muchos riesgos ahí Muchos riesgos Y estrategia complicada Que hemos tenido que ir cambiando A lo largo de la carrera Madre mía Pero bueno Al final ahí está el Champagne Y esa primera y segunda posición Para Williams Que ahora veremos el Mundial Pero Se pone interesante, eh Se pone interesante Vamos a ver el Mundial, sí Vamos a ver cómo queda el Mundial A ver, a ver Nos da muchos puntitos también Esto es bueno para Evolucionar el coche Bien, bien No hemos tenido Bucks también Eso era importante, Crisac Es verdad, es verdad No hemos tenido nada raro Ahí está Y ha sido un carrerón, eh Muchas gracias a toda la gente Por el apoyo Por haber estado ahí Totalmente Ha sido brutal Y bueno Verstappen tercero Cuarto Pérez Quinto Hamilton Sexto Russell Séptimo Norris Octavo Fernando Que tiene muchos problemas Y décimo Charles Leclerc Vamos a ver la clasificación A ver, clasificación Ahí está Uh, me pongo Y foto Quinto Bien, bien, bien A 14 puntos Ojo con foto Que Viene muy fuerte Por detrás Estamos ya cerquita Madre mía, cómo está Cómo está foto Muy enchufado Foto Razer Estamos Muy cerquita ya Ahí está ¿Cuál es el siguiente gran premio? Pues No lo sé Ahora lo vemos Red Bull primero Segundo Williams También estamos cerca En el Mundial de Constructores Que es muy importante también Así que Vamos a ver el siguiente ¿Cuál es? Avanzamos Yo creo que después de España No sé si era Silverstone ¿Me suena? ¿Puede ser? Puede ser Puede ser ¿O Canadá? No, Canadá lo quitamos creo A ver cuál es Será el próximo martes Bueno, espérate, espérate El próximo martes Igual no puede ser Porque igual tengo lo de Ampeter Te lo voy diciendo, ¿vale? Si tengo lo de Ampeter Lo cambiamos a otro día Si puedes A jueves Sí, sí Sin problema Pues el siguiente es Gran Bretaña Sí, Silverstone Ahí está Gran Bretaña Las montaremos a tiempo Para el siguiente gran premio Gran Bretaña Vale Exacto Sí Sí, sí Ok Bueno Pues no sé Por mi parte Puedo decirte que ha sido un placer Me lo he pasado súper bien Y hemos disfrutado mucho de la carrera Tengo que decir Que Te has merecido estar en el 100% Así que Si te quedas después Verás si estás o no estás ¿Vale? Luego lo ves Pero me he merecido Y Pero me dejas la puerta Como entreabierta Bueno A ver, a ver, a ver Porque no has ganado Acuérdate Vale, vale, vale Es justo Es justo Es justo Si hubieras ganado Entonces Claro Es justo Te hubiera metido directamente Pero ahora te tienes que esperar A las 9 Que te digan Ahora me metes en el bombo De los perdedores ¿No? Exacto Exacto Al cuarto bombo Al cuarto bombo Bueno Tú sigue Lo anuncias ahora a las 9 ¿No? Sí, voy a seguir en directo ahora Y Y vamos ya después de De anunciar Los pilotos Yo Voy a despedirme de mi gente Vale Y Y te los mando si quieres Para que vean Ellos El sorteo Bueno El sorteo Sí, el anuncio Cómo desvelas un poco Quién participará en el 100% de Bahrain Es una de las grandes citas Del Sim Racing Organizado por Photoracer Vamos a tener a A gente muy Muy relevante En la industria Y gente pues muy Muy influyente Ojo Vale Pues Te muteo Me quedo con mi gente Perfecto Y ahora te los mando foto Muchísimas gracias Un abrazote, tío Grande Buena carrera, tío Igualmente, tío Enorme, enorme Chao, chao Venga, adiós, tío Adiós Chicos, el Mundial de Ampeter Es el martes que viene Por tanto, cambiaremos el día de lo de Puertas Bueno, será jueves El siguiente directo, ¿vale? Como hoy El siguiente jueves Ahora voy a anunciar Los candidatos Que van a estar mañana En el 100% Así que vamos con una pequeña pausa Y volvemos En 5 minutos, ¿vale? Enseguida estoy anunciando Cambio los títulos del directo Hago un piece, ¿vale? Estoy enseguida con vosotros Chicos Se viene Venimos enseguida ¿Quieres comprarte un volante? Al mejor precio Tienes un 3% de descuento En toda la tienda de SimuFi Utilizando mi link Escribe en el chat Exclamación SimuFi Para no perderte nada Y además Si adquieres productos A través del link Te daré acceso A mi Telegram exclusivo Donde podrás consultarme Cualquier duda Y podremos hablar De cositas relacionadas Con el mundo del SimRacing Muchísimas gracias Por utilizar mi link Me ayudáis un montón Así que vamos a disfrutar De las carreras Con SimuFi ¿Sabes por qué soy el más rápido En la Fórmula 1? Porque siempre encuentro Las mejores oportunidades Y hoy tengo una para ti Consigue tus juegos más baratos Gracias a Instant Gaming Descuentos hasta del 70% Utilizando mi link Lo tienes escribiendo Exclamación Juegos baratos En el chat Y eso no es todo Además cada mes Tenemos un sorteo De un juego gratis El que quieras Escribiendo Exclamación Juego gratis En el chat Que tengas un gran día Y te veo en los circuitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que he hecho es muy bonito Ay, lástima que no he podido No, hombre, no puede ser No puede ser No, foto No, pero muy mal Eso quiero que lo pongáis para ¿DNF? No, no, DNF no Pero me parece un poquito Un poquito Cuidado delante Uy, uy, uy Darek, Darek Vale, chicos Haced click, por favor Esto no se puede tolerar Esto es cuidado Que ya Joker estuvo con esto La semana pasada Yo porque ha sido rápido Y sabía que no iba a tocarme Pero cuidado Pues no se puede No se puede tolerar No puedo hacer la vuelta Rápido, tío ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que Spodio Ahí está Es Spodio, ¿no? Tercero Sí ¡Vamos! Podio ¡Vamos! ¡Vamos! Podio, tío No me lo esperaba para nada, eh El Podio Así que ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! Ahí está Grandes Muchísimas gracias por acompañarme En esta locura de récord Histórico ¡Nuevo récord Guinness! Claro que sí Un aplauso para todos vosotros Cuidado 60ers ¡Se pone el interior! No Aquí es muy peligroso Me espero, me espero, me espero Ahora en la contratarzada Igual sí Por fuera Por fuera Lo consigo ¡Uy! ¡Me cierra otra vez! Pero ¿Qué me está pasando hoy? Bueno, 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 bueno Están teniendo aquí ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! 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 Me ha matado a mi compañero, tío Espectáculo Ha abandonado la sesión Foto No puede ¿Qué ha sido? Bandera roja, tío Uy, cuidado Han sido ¡Oh! Se ha escopetado, tío ¿Has visto eso? Ha estado honestamente Ha sido un grosjan Ha sido un grosjan, eh Tío ¡Eh! Lo que he hecho es muy bonito, eh Ay, lástima que no he podido No, hombre, no puede ser No puede ser No, foto No, pero Pero muy mal, eh Eso Eso quiero que lo Que lo pongáis para ¿DNF? No, no DNF no Pero me parece un poquito Un poquito Javi está Se ha siendo doblado, ¿no? Ahora mismo No, no Dani No, es Dani Oje Está ni Oje Claro, porque si viene con más ritmo Bueno, estamos alcanzándolos, eh Sí, sí Lo estamos cogiendo, eh Venga, seguir trabajando así Seguir trabajando así ¡Eh! ¡Accidente! Sí, bueno, que me va a pasar Vamos a dejarlo pasar 1,7 Déjalo pasar Lo dejo pasar Yo lo dejo pasar Yo lo dejo pasar Yo lo dejo ¡Auuuuy! Vamos, pero Usted para así Digo yo Enganchados ahí con Dani, eh Enganchados ahí con Dani, eh Enganchados que viene volando, eh Vamos Por eso Por eso lo hemos dejado pasar Pero espero que vaya volando Se ha intentado A ver, Javi Ellos tampoco están tirando tanto Buah, está brutal esto, tío Javi, espero, bienvenido Está brutal esto, tío Vale, seguimos terceros Bien, bien, chicos Bien, bien, bien Zapata primero Segundo Rubén Musical Tercero nosotros Están picados Y seguimos con neumático Aguantándolo en el amarillo Y yéndonos de PPTaker ya Uy, no Me cago en la puta madre ¿Qué es esto, tío? Es que no puede ser, tío Es que no puede ser ¿Por el interior? No Aquí es muy peligroso Me espero, me espero, me espero Ahora en la contratarzada Igual sí Por fuera Por fuera Lo consigo Uy, me cierra Otra vez, pero ¿Qué me está pasando hoy? Bueno, 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 bueno Están teniendo aquí ¿Qué hace, qué hace? ¡Ah! Bueno, 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 bueno ¡No! ¡No! Me ha matado a mi compañero, tío Espectáculo Ha abandonado la sesión, foto No puede ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! Ahí está ¡Grandes! Muchísimas gracias por acompañarme En esta locura de récord Histórico ¡Nuevo récord Guinness! Claro que sí Un aplauso para todos vosotros No, ¿qué le ha sido? Bandera roja, tío ¡Uy! Cuidado Han sido ¡Oh! Se ha escopetado, tío ¿Has visto eso? Ha sido un grosjan Ha sido un grosjan, ¿eh? ¡Eso mío! ¡Eh! Danilo Lo que he hecho es muy bonito, ¿eh? Ay, lástima que no he podido No, hombre, no puede ser No puede ser No, foto No, pero Pero muy mal, ¿eh? Eso Eso quiero que lo Que lo pongáis para ¿DNF? No, no, DNF no Pero me parece un poquito Un poquito No puedo hacer la vuelta rápido, tío ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Vamos! ¡Se monta! ¡Vamos! ¡Vamos!